Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo un video random, es un video como que variado, puede ser maquillaje y algunas otras cosas que seguro les va a gustar. Así que para que no se me acumulen las cositas que tengo, pues quería pues aprovechar en hacer un video. Así que voy a tratar de a la semana pues hacer otros tipos de videos porque sé que algunas chicas como que les aburre un poquito tal vez el maquillaje y eso. Es lo que a veces yo puedo pues hacer lo más rápido porque a veces con la vida un poquito ocupada que tengo a veces no me da como para hacer un video hablándoles como ahorita. Ahorita mi bebé está despierto pero ahorita está tranquilo así que aprovecho en grabarles. Bueno, vamos a comenzar. Les voy a estar mostrando algunas cosas de maquillaje que me llegó y de ropa también. También en otro video les voy a estar platicando un poco sobre cómo es que nosotras las youtubers trabajamos con las tiendas chinas porque a veces mucho me preguntan sobre eso. Y hay varias chicas que quieren saber un poco más detallado sobre ese tema. Así que ya luego les voy a platicar sobre eso. Vamos a comenzar. Acá tengo una cajita que me llegó de una chica que acaba de sacar sus pestañitas de Mari. La verdad que me alegra mucho ver a muchas chicas que sacan sus pestañas. Claro que a mí me gustaría sacar algo chicas pero tal vez más adelante sí sacaría y si sacaría algo pues sería una paleta porque sí me gustaría. Bueno, ella es Mari. Ella me mandó sus pestañas. Ella me ha dado un código de descuento chicas. Es KawaiiDoll1. Así me llegó la cajita. Ella me mandó pestañas. Ella ha sacado pestañas. Se llama Lashes by Mari Crow. Gracias por la nota. De verdad, yo con tal de apoyarlas a ustedes porque sé a veces lo difícil que es. A veces que personas te apoyen yo sé lo difícil que es, chicas. Así que trato pues siempre de dar mi granito de arena a cada una. Aquí me mandó seis pestañas. Y las cajitas están muy bonitas. Trae en dos versiones. En blanquita y en negrita. Ahí está. La negrita es así y dice El mejor maquillaje de una mujer es su sonrisa. Y de verdad sí tienes mucha razón. Aunque hay mujeres a serias. Acá está el modelo de la cajita. Y me gusta que tenga acá como brillo, glitter. Se ve muy bonita. Y la parte de adentro es así. Los modelos están muy bonitos. Esta de acá por ejemplo se llama Lía. Ustedes como ya saben pueden utilizar el código de descuento KawaiiDoll1 para que les salga un poquito más cómodo. Esta de aquí se llama Bella. Los modelos están muy bonitos. Espérenme que me falta mostrarles los otros. Este se llama Géminis. La verdad a veces tantas pestañas que tengo que me mandan las chicas. De verdad que a veces no sé ni cuál usar. Pero a mí me encantan mucho las pestañas que son así bien dramáticas, bien grandes. Esas están bien bonitas. Me gusta porque miren que la parte externa tiene como que más cargado. Y se ve muy bonito porque los ojos te los jala un poquito más y se ve muy lindo. Estas de aquí se llaman Litsy. Estas de acá me gustan como para los ahumados. Siento que se ven muy bonitos para los ahumados. Y ayudan bastante a que se vea lindo lo que es el degrade de las sombras. Y esta última de aquí es Mary Row. Es el nombre de la marca. Y esas están hermosas. Me gusta porque son largas y como que rizadas. Y estos tipos de pestañas como pueden ver un romito, romito, romito así. Hace como que hace los ojos como que más grandes por decirlo. Se ven muy bonitos así. Y la verdad gracias Mary por las pestañas y por tus palabras. De verdad muchísimas gracias. Y de verdad pues muchos éxitos para ti. Así como para todas las chicas que hagan sus maquillajes y empiecen así. De verdad sigan adelante nada más con sus sueños. Bueno vamos a seguir. Acá tengo uno. Miren los moretonzazos que tengo acá. Por jalar mi mesa. Bueno aquí me llegó otro. Esta es de la marca Rude. Creo que se llama Rude. Le escriben Rude Cosmetics. Y me mandó una cajita. Bueno esto es una bolsa. O sea como que la han puesto como para proteger la paleta. Esta marca. Creo que ustedes ya han visto esta marca. Esta marca es por decirlo que es una marca económica. Y he visto muchas marcas que son muy económicas. Pero tienen colores que a veces otras paletas que son mucho más caras no las tienen. Y la verdad que por ejemplo en mi caso pues a veces es un poco difícil conseguirles. Ya que la mayoría veo yo que es en México. Y bueno pues ustedes son muy suertudos de verdad de tener todos los maquillajes por allá. Esta marca pues me envió. Déjenme que le voy a sacar este globito que tiene aquí. Que lo mandaron para protegerlo. Me mandó también acá una máscara de pestañas. Esta de aquí vamos a ver. Porque la verdad máscara de pestañas es bien útil. Por lo mismo que para los ojitos. Cuando queremos que nuestros ojos luzcan bonito más para las fotos y todo eso. Esta de acá me ha mandado. No sé qué tal, cómo es, cómo sea. Esta máscara. Ok. Ahí está. Esta máscara es la que me ha enviado. Ok. Esta. Voy a dejarla aquí nomás porque tengo que dejarlo para poder utilizar. Esta de aquí también me envió que se llama Star Party. Es una sombra líquida. Es muy parecida así a las, esas sombras famosas que son la estila. Creo, no sé si me equivoco. Así viene la presentación. Y viene así, miren. Esas están muy bonitas porque he visto que también otra marca también creo que ha sacado. Pero está muy bonito porque aquí como que te facilita más rápido de poner el producto por lo mismo que tiene aplicador, ¿no? Así que es una sombra líquida. Esta de acá se llama Supernova. Y también acá me llegó una paleta que hice Bikini Bottom. Es esta de acá. Y viene aquí atrás, miren. Aquí atrás vienen los colores para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Son colores como de verano o bueno, aunque la verdad se puede utilizar de todo, en cualquier ocasión, ¿no? Pero estos son los colores. Veo que tiene más nacarado. Pero los principales tiene, aquí por ejemplo, tiene un mate, el que el marrón, este de acá, que dice Oh Wow. Este, por ejemplo, que siempre uno lo utiliza como transición. Creo que los colores que son así como que claros como transición lo han puesto mate. Y los demás colores, por ejemplo, los verdes, los, este, por ejemplo, los bronce, son como nacarados. Así que esos colores siento yo que se pueden combinar muy bien. Por lo mismo que ahí están los mate y los que son ya como que satinados o nacarados, pues para que resalte muy bien lo que es el párpado móvil. Está muy bonita la paleta. Yo la voy a dejar aquí nada más para ir desocupando. Porque ahí me dijeron que hicieron video de las cosas que me llegan a veces. Pero hay cosas que ya las utilizo y no como que no me espero hacer el video. Entonces ya a veces no les hago mucho haul y todo eso. Aquí me mandó también otra paleta. Esta de acá son de puros brillos nada más. Así que déjenme que me acerque un poquito más. Estas son puros brillos. Y la verdad no las he probado. Yo las guardé porque dije pues las voy a probar ya después. Lo que sí me gusta es que trae un espejo. Y estos son los colores de la paleta. Son puros brillos, brillos y brillos, miren. Así que acá atrás en la caja también trae los colores. Y cada brillo trae el nombre. Pero están muy bonitos. Ahí está. Vamos a agarrar. Este de acá está bien bonito. Bien bonito de verdad, miren. Se parece así como de sirena. Tiene como que se ve entre azul o verde. Es un color que la verdad no lo puedo explicar así nada más. Pero miren, se queda todavía ahí. Así que miren, ahí está y se puede ver. Miren los efectos que tienen los brillos. Ahora nos vamos con Huda Beauty. Huda Beauty sacó unos labiales que ni cuenta me di en qué momento lo sacó. Son unos labiales. Lo que sí me gusta de ella es que siempre cuando te manda algo, siempre te manda con una bolsita. Y son cosas que uno los puede tener de recuerdo y se ven muy bonitas. Porque es como una cosmetiquera. A la final es que te quedan. Esto de aquí te viene con este folleto de acá que son unos labiales mate. Ahí está. Son unos labiales mate. Son ocho labiales. Son como que entre el más claro y el más oscuro. Pero es mate, mate el labial. Así que trae con un papel en forma de rosas. El papel está bien bonito. La verdad que, por ejemplo, esta marca pues son como que muy detallista en esa parte. Y pues es algo como que a cualquier mujer pues conquista o enamora. Y estos son los labiales. Ahí está. Vamos a sacar uno. Son colores muy bonitos. Viene entre el más claro. Vamos a ver este de aquí. Lo que sí veo que vienen bien empaquetados. Hasta su empaque es muy fuerte, miren. No da ganas ni de tirar ni la caja. ¿Cómo se llama la cajita? Pues la parte de afuera es así. Es también mate y tiene como dos colores así en degradé. Ahí está. Es bien cuadradito. Y viene de esta manera. La parte de adentro también viene igual. Ahí está para que ustedes lo puedan apreciar ahí. Viene así. Y es, pero yo lo veo bien, bien, bien mate. Ahí está. Ven. Son colores que a mí la verdad sí me gustan. Porque son como un color nude. Pero más, este, más oscuro. Y se ven muy bonitos. Así que están muy bonitos estos labiales. Ya luego los voy a, los voy a probar más. Este, luego también acá una, una brasilera pues sacó también sus pestañas. Se me envió sus pestañas. Aunque la verdad les confieso que las pestañas son demasiado grandes. Siento yo que para salir a la calle son demasiado, demasiado grandes. Ustedes pueden ver acá. Son bien cargadas y bien grandotas. Porque sí se siente un poco incómodo. Esa de acá, por ejemplo, sí la veo más usable. Pero hay otras que sí son demasiado exageradas parece. Pero sí son bonitas para, bueno, depende de gustos, ¿verdad? Miren. Pues ustedes la pueden ver bien ahí. Y son mucho más grandes a comparación de otras pestañas. Esta de acá, por ejemplo, que se llama Glamurosa. Es más pequeña. Como que sí, ahí sí se puede utilizar. Esta de acá, por ejemplo, sí veo que es demasiado grandota. Esta de acá también es demasiado ya. No sé qué. No sé. Pero yo para, o sea, para mis fotos y mi video sí me lo puedo poner. Pero para salir como que siento que con esto si cierro los ojos voy a mandar a las personas a volar. No lo sé, pero es como que voy a formar un tornado con estas pestañas. Pero miren, son bien grandes. La verdad es que sí, son bien grandotas. Pero para las fotos no sé muy bonito. Porque ahí pues como que, ay, salen unas pestañotas. Y se va a ver muy bonito. Pues en fotos hermosas se va a ver. Pero para animarme así a salir a la calle como que, no sé, ya me da un poco de, no sé, de que vayan a mirarme y a decir, ay, no sé, ¿qué vayan a decir? Pero la marca de las pestañas se llama Hello Lashes by Akina Emory. Ok. De eso, este, de la tienda Banggood me envió varias cosas, pero les voy a enseñar lo más principal y lo que siento yo que a ustedes les va a gustar es este de aquí. Por ejemplo, es un aro de luz que es más para las chicas que utilizan, por ejemplo, hacen videos en vivo o quieran tener un aro para poder maquillarse más cerca o algo así. Este de acá es con conexión USB. Ahorita está conectado a la corriente, pero la entrada es de USB. Este de aquí es para poner el celular aquí en esta parte. Y lo que me gusta es que es un aro que ustedes pueden graduar la luz. Como pueden ver ahí, pueden graduarle la luz y todo eso. La verdad que está muy bueno. A mí sí me gusta. Tiene luz amarilla y luz completamente azul, azul. Así que está muy buena para las chicas que les encanta hacer los live. Y lo bueno es que esto se puede doblar sin el caso de que quieras hacerle alguna reseña o algo así. Pues esto te va a servir muy bien. La verdad que esto sí me gustó. Es la tienda Banggood. Y de esa tienda Banggood me envió otras cosas también. Ahorita no las tengo en la mano, pero se las voy a enseñar rápido. Este game de aquí, creo, aquí está. Es este game. Tiene bastantes juegos. No es como el original, claro. Es como una copia de la parte de afuera. Pero la parte de adentro tiene juegos como, por ejemplo, Mario Bros y otros juegos. Lo que sí también tiene es para conectar a la televisión, al televisor. Y tiene para poner memoria. Si en el caso puedes poner, por ejemplo, tu música, tus videos, no sé. O puede ser que, por ejemplo, guardes los juegos aquí dentro. Así que esta tienda me envió esto y solamente falta cargarlo. Pero sí es bueno. La verdad yo pensé que me iba a salir malo. La verdad porque dije, vamos a intentar pedir uno así a ver para que juegue la BBB. Pero sí, sí está bien. Sí está bueno el juego, la verdad. ¿Para qué? Creo que estaba... Estaba bien y tantas. Acá ya estoy con mi compañerito. Y ahorita ya pasó... No, ¿cuándo sí estamos? Pasó mañana y ya se va para los... Ay, chico. Me está checando la chichilla. Mira cómo me está jalando de acá. Hasta que me jala. Hasta que me jala la blusa. Oye, oye, oye. Hasta que mira la luz. Bueno, luego mi amiga me mandó sus pestañas también. Que se llama Pera Lashes. Ahí están sus pestañas. Y aquí atrás sale ella. Ahí de atrás sale su Instagram. Ahí está. Ahí está ella. Este... Estas de aquí son sus pestañas. Las pestañas mis favoritas. Hasta ahorita porque no las he llegado a probar. Todas las que me envió. Se llama Sunflower. Son unas pestañas que les va a gustar muchísimo. Le llamó la atención la cara. Y así es, miren. Estas, por ejemplo, estas de acá tienen espejo. Ahí está. Son otras... Bueno, es que es algo diferente que no he visto en otras cajas de pestañas. ¿Verdad, hijo? Estas no he visto en otras cajas, en otras cajitas de pestañas. Estas sí llevas... Está que me jale la blusa. Y se me va a ver la chichi. Se me va a ver la chichi. Tiene que tener cuidado de tu tete. O sea, que le damos la atención a la caja. Y estas pestañas, pues, son mis favoritas ahorita. Me gustan mucho. Aunque de todas las que tengo, siempre hay como que una que... Una como que siempre te gusta más que otra. Y todo eso. Este, la marca de Shop Lady Larches también me envió unas pestañas. Pero estas pestañas están demasiado grandes. Este, yo las utilicé en un video. Y una chica me dijo que parecían de tranquila. Y la verdad que... La verdad que sí, ya. Porque están demasiado grandes, miren. Ahorita las voy a sacar de acá para que ustedes puedan ver. Porque con la luz a veces no se puede apreciar. Pero miren estas pestañas. Ustedes creen que... Yo me probé una. Porque con una fue que yo hice un video. Pero, o sea, para las fotos y todo eso... Está chévere, está chévere. Pero para ponerme para salir, yo siento que voy a hacer... En vez de que digan qué bonito, van a decir, ¿qué es eso? No lo sé. Pero estas de acá yo las utilicé en el video. Y sí se veían grandazas estas. Ahorita tengo las otras que no son tan... No son tan, ¿cómo les digo? No son tan cargadas, pero sí son largas. Estas de aquí son de la misma marca. Pero esta supuestamente, a comparación de estas dos, esta es la más bajita, por ejemplo, ¿no? Pero esta de acá pues es súper cargada, súper cargada. Esta de aquí está como que wow. Esta de la tienda de Joins me llegó... Recuerdan que les hice un video sobre esa tienda. Bueno, al último me llegó un zapato. Que al final les dije, ¡ay, se me olvidó el zapato! Pero le comenté a la tienda y me dijo que no había ningún problema. Así que, bueno. Estas sandalias, estos son mis zapatos. Pero sí me gustaron porque para verano, pues sí están bonitos. A mí sí me gustaron porque son así, miren. Son así, son transparentes con los filos negros. Y el taco es así, es más gruesito. Es un taco más gruesito. Y siento que ese taco pues no me va a fastidiar. Porque yo soy de las personas que me gusta andar cómoda. Aunque a veces, no sé, a veces por las puras me compro a veces zapato con taco alto. Y yo a veces no los voy a usar porque a veces como que me canso mucho. Y no sé mucho caminar con los zapatos. Y estas sandalias de acá están muy bonitas. Estas de acá son de la tienda Joins. Y esas de acá sí me gustaron. Trae la hebilla aquí, gruesa también, miren. Pero esas sí, este, gamusado. Y esas están bien bonitas porque siento yo que la puedo utilizar hasta con pantalón, hasta con faldas, no sé, como gustes, con vestidos. Está muy bonita. A André le llama la atención la bolsa. Espérate, la voy a hacer así ya para que juegue. Le gusta la bolsa porque cuando tiene sus juguetitos, hay un juguetito que tiene así como el sonido de la bolsa. Y ahí está. Haz la silla para que no la vayas a abrir porque me da miedo. Y bueno, esas son de las, de esas tiendas. También tengo unas prendas que les voy a enseñar ahorita. Porque esa tienda me envió varias prendas. Si no, como que ya no me dio tiempo. Entonces dije, voy a ponerlo aquí en este video. Para no hacerlo ya demasiado largo. Porque sí, ya, ya lo tengo ya varias semanas estas ropas. Pero sí, ya varias chicas me habían preguntado dónde las había comprado y todo eso. Así que, este, quizá las voy a mostrar. Ahora sí, les voy a mostrar. Aquí, acá tengo este suéter. Creo que le, creo que le dicen así, no sé. Este, yo les había... Ay Dios, me he asustado. Ayer les había subido una foto de esta, de este suéter. De aquí. No sé si ustedes lo han visto en el canal. Esta de acá. Este es un, un vestido. Ahí está. Pero este vestido tiene... No es una correa, sino que es una tirita así como para enredarla así en la cintura. Esta de acá. Pero es muy bonita. Sí me gusta. Me gusta el acabado de la ropa. Me gusta porque es gruesa y está bien hecha. La verdad, sí me gustó bastante en esa parte. Sí, el vestido me gustó muy bien. No es como un vestido así como demasiado alto. No, es este, lo normal creo yo. No es como un mini vestido. Pero sí me gustó bastante. La parte de la manga de acá, por ejemplo, es como que más suelta. No es, este, apretada. Y me gustó. Esta de acá la pedí. Creo que fue... No sé dónde está la, la, la talla. Ay, no. No hice la talla aquí. Si no me equivoco, yo la pedí en talla L. Porque, la verdad, o sea, no me queda, no me queda así como que apretado. Pero sí me queda normal. O sea, la verdad, está bien, la verdad. A mí sí me gustó mucho. Tenemos estos, estos tops que son de encaje. Ya, este, creo que me lo habían visto cuando hice con mi cuñada el video sobre las modelos de Victoria's Secret. Esto de acá. Esto de aquí sí me gusta. Me gusta el acabado que tiene porque se ve muy bueno. También la parte de acá se cierra. La parte de arriba también del cuellito se cierra. Y yo lo pedí en blanco y en negro. Y ahí está. Esta de acá la pedí en talla L. Yo lo pedí en talla L, la verdad, más por mis pechos, la verdad. Y esta de acá sí me gustaron bastante, estas dos. Y para qué no se me ha, no se me ha, este, deformado. No se han jeteado. No se han, no le ha pasado absolutamente nada a la ropa. La verdad que sí me ha gustado, pues, la verdad, porque yo me acuerdo. Todos no sé en qué tienda fue. Yo una vez me pedí. En los finales todo se descoció. Sí, es un desastre la, la esto. Pero fue de una tienda bucea. Eso fue hace tanto tiempo que, la verdad, ni recuerdo tanto, de verdad. Pero, este, a veces, a veces, yo creo que hemos pasado mal experiencia. Pero eso ha pasado, pues, hace tiempo, tiempo, cuando las marcas recién empezaban a, a mandar, pues, a las youtubers, ¿no? Bueno, este, luego tengo esta blusa. Es una blusa que es suelta. No es una blusa así como que, ay, no, así en este entallada, y no. Es una blusa bien sueltita, como para ponerte con un jean, un short, lo que tú gustes. Y yo le puse, yo le hice un nudo, porque supuestamente le puedes hacer un nudo a la, a la blusa. Y, la verdad, que me gusta porque es muy suelta. O sea, no es como que se te va a ver algo, y no, la verdad, que sí me gustó. Me gustó también por lo que no lleva botones. O sea, es como para que te la pongas así como un, como un puelito cualquiera. Y es una blusa, la verdad, muy, muy común, muy simple. Pero sí me gusta así como para, para verano. Claro que yo me la pedí más por eso. Porque ya ahorita acá está por casi, casi cambiar el clima, que digamos. Y tengo también este vestido. Creo que ya lo, creo que puse una foto, creo que puse una foto en Instagram de este vestido. Es un vestido así largo, largo, largo. Bueno, que queda más o menos hasta más abajo de las rodillas. Más abajo de la rodilla. Y tiene puro botoncito nada más en la parte del frente. Tiene botones. Y es como que los hombros calatos, así. Así, con los hombros calatos. Y la manga, pues, tres cuartos. Este vestido de acá sí me gustó. Muy cómodo para que, bien cómodo. Lo que sí me sorprendió fueron que los botones de aquí adelante, de acá adelante, son muy fuertes. O sea, no es como que, no es como que te vas a poner el vestido y se va a romper todo. No, no me ha pasado esto hasta ahorita. Y la verdad que los botoncitos que tiene acá son esos cierritos chiquitos. Y son muy fuertes. Eso sí me gustó mucho. Y aparte que no se ve como que estás como que hacia la justa del cierrito. No, para nada. Sí me gustó muchísimo. Y la verdad que sí me gustó. La verdad que sí le pongo 10 a ese vestido. Porque está bien sencillito. Y creo que hasta que quedan hasta con estos. Me gustó bastante, bastante. Ahora, les voy a mostrar este suéter también. Que a varias les gustó este rosado. Este rosado de aquí. A varias les gustó. Y déjenme decirles que me gustó mucho que el material hasta ahorita sigue intacto. O sea, no se ha jalado nada. Y sí me gustó. Ya llevo usándolo varios días. Y ni siquiera les había hecho un video mostrándoles de qué tienda es. Pero está muy bueno esta de acá. Sí me gustó un montón. Yo ya lo he utilizado con pantalón. Y con unas botas. Y me acuerdo que eso fue para el santo de jefe. De Amy. Y sí, está bien bonita. Me gustó mucho esta. Porque esta de acá puedes utilizarla así como que los hombros. Los dos hombros calatos. O como así. Como de un lado. La puedes utilizar de muchas maneras. La verdad sí me gustó bastante esta. De esta de acá creo que había en blanco y en negro. Creo. Y en rosado. Pues no. Como se ven ahí. Pero me gustó mucho. Y también lo que me gustó bastante fue este vestido. Que está muy bonito. Ahorita que he bajado un poco de peso. Pues debe ser que me queda mejor. Porque esa vez cuando me lo puse. Sentía como que mi abdomen. Como que me lo albultaba. O sea parecía que estaba embarazada. Algo así. Este vestido de acá es muy bonito. Miren. Este vestido. Me gusta el material. Parece que fuera un vestido súper carísimo. Porque el material está muy bien hecho. Este es así. Con encaje. La parte de aquí arriba. La manga no es larga. O sea es pequeña. Pero lo que sí me agradó. Es que la parte de aquí. De todo este detalle. Es un buen material. O sea es bien grueso. Es bien grueso. Bien grueso. Y por ejemplo. Aquí no se ha roto. No le ha pasado absolutamente nada al vestido. Y la parte de aquí atrás. Lleva botones. Y aquí lleva una cinta. O sea es como. Esta parte va debajo de los pechos. Esta cinta que está aquí. Y viene como una falda. La parte de acá. Pero esta parte de aquí abajo. Es como un elástico súper duro. Y grueso. 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 Esto pues siento que sí. Como que te sujeta los rollitos. Y queda muy bien. La verdad que sí está muy bonito. Y. A ver. Este vestido de aquí está bien bonito. Pero sí. Me lo voy a poner cuando ya diga. Ya estoy regia. Cuando ya baje todos estos kilitos. Me lo voy a poner. Sin miedo. De que me digan lo que me digan. Este de acá. Yo los había ya. Ya me lo había puesto. Pero. Un día me dijeron que se me veía bien gordita. Con este de aquí. Pero. Y bueno. Este vestido pues la verdad está bien bonito. Ya pronto lo voy a usar. Sin nada de. Sin ningún miedo. Ni nada chicas. Así que ya. También tengo esta de aquí. Creo que a varias también les gustó mucho. Ya tengo hasta allá. Este conjunto. Este es un conjunto bien bonito. Me gustó mucho esta de acá. El color. El color. Principalmente me gustó bastante. Este de aquí es una pieza. Me gustó esta. Y viene con una falda. Que ustedes saben que pues se utiliza acá como que cintura alta. La verdad sí está muy bonita esta falda. Y bueno. Yo me la voy a probar. Yo ya voy a usar estas cosas. Pero ya cuando yo sienta que mi abdomen está bien. Este. Ya diga. Ya. Hasta ahí ya. Pero primero quiero quitarme esas. 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 Longitas. Que tengo de más. También tengo este. Esta falda. Es una falda bien escandalosa. Así como para no pasar desapercibida nunca. Es así. Miren. Es hasta acá arriba también. Es una falda hasta arriba. Y está muy bonita. Esta. Esa de acá también la pedí en talla L. Bueno chicas. Este. Luego tengo esta blusa. Es una blusa que sí me queda grande. Grande. Sí me sí. En esta sí exageré en la talla. Esta sí pedí en talla. XL. Demasiado grande. Yo creo que hubiese pedido en L máximo por los pechos. Pero es una blusa que sí es bonita. Sí me gusta. Es una blusa que siento que la puedes utilizar con un pantaloncito. Y tiene aquí los botones. Como pueden ver. Tiene botones. Y la parte de acá así como arrugadito acá. Con unos pliegues. Y la manga pues trae así como encaje. Pero sí me queda muy suelto. Lo único malo. Aunque siento yo que tal vez pueda ser que lo pueda meter. Pero en la parte de acá. Lleva una tirita. O sea debajo. Como para que lo jales. Y ahí como que te forma más lo que es la cirunta. La cinturita. Bueno mis dos. De aquí estaré hasta la próxima. Espero que les haya gustado el video. No se olviden de regalarme un dedito arriba. Y suscribirse también al canal. Así que de aquí nos vemos. Hasta el próximo video. Espero que les guste. Y no se olviden de dejarme aquí en comentario. Este. Que otros videos quieren que haga. Chicas. Así de plática. O algún tema. Que quieran ustedes. O estén interesadas en saber. Así que nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.